Las autoridades de Medellín capturaron en las últimas horas al representante a la Cámara por el Partido Verde, León Freddy Muñoz, por porte de estupefacientes. La captura se dio en el aeropuerto José María Córdoba cuando las autoridades se percataron de que llevaba en su equipaje de mano 160 gramos de cocaína. Según las primeras versiones, la droga iba camuflada en el bolsillo trasero de su maleta. Muñoz Lopera regresaba de un vuelo nacional desde Bogotá cuando se dio su captura. Deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En un comunicado, el Partido Verde pidió que se respeten las garantías procesales para establecer la verdad sobre los hechos que involucran a Muñoz Lopera.